Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos finalmente Williams consiguió un nuevo dueño, es Dorilton Capital y bueno, es un fondo de inversión y es el nuevo propietario del conjunto inglés de Groove y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno bueno, un nuevo fondo de inversiones llega a la Fórmula 1, este se llama Dorilton Capital bueno, fondo de inversión estadounidense que ha adquirido al equipo Williams prometiendo mantener el nombre y la sede principal del equipo bueno, actuando únicamente como respaldo económico ante una esperada revalorización del conjunto inglés de Groove el cual se encontraba en una situación económica bastante complicada bueno, y esto fue lo que dijo Claire Williams que es la dueña y jefa de equipo de la escuadra inglesa de Groove bueno, estamos encantados con que Dorilton sea el nuevo propietario del equipo cuando comenzamos este proceso queríamos encontrar un socio que compartiera la misma pasión y valores que reconociera el potencial del equipo y que pudiera desatar el poder con Dorilton sabemos que hemos encontrado exactamente eso las personas que entiendan el deporte y lo que se necesita para tener éxito que respetan el legado y que harán todo lo posible para asegurar el éxito bueno, y esto fue lo que dijo la hija de Frank Williams quien tomó la rienda de la escudería de Groove desde que su padre Sir Frank se fue de la dirección este puede ser el final de una era para Williams como equipo familiar pero sabemos que estamos en buenas manos la venta asegura la supervivencia al equipo y lo más importante proporciona un camino hacia el éxito bueno, desde el fondo de inversión junto a Matthew Savage a la cabeza afirman estar encantados de haber invertido en el equipo Williams y bueno, muy entusiasmados con las negociaciones perspectivas del equipo creemos que somos el socio ideal para esta empresa debido a nuestro estilo de inversión flexible y paciente lo que permitirá que el equipo se convierte en el objetivo de volver al frente la parrilla esperamos trabajar con el equipo Williams para una revisión detallada del negocio con lo que terminar en qué áreas se deberán dirigir nuevas inversiones el equipo tiene unas instalaciones de clase mundial en Groove y aseguramos que no hay planes de reubicación bueno, no va a haber tampoco una reubicación en la sede oficial ni tampoco un cambio de denominación bueno, a todos los efectos y según se ha ocurrido en casos recientes donde han entrado fondos de inversión no se debería cambiar nada a corto plazo más allá de la familia Williams pierde el control del mismo ante una hipotética venta a terceros y bueno y aún más improbables cese de la actividad y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido ¡Gracias! ¡Gracias!